...haciendo señas, se está moviéndole. Voy a dar la palabra, pero después, Tere, tengo que pasar a la otra gente. Ojo, Tere Marino Ech quiere hacer su descargo. Pero no hay responsabilidad mía que me mencione. O sea, da uno, da uno. Tú hablas de azufre. No sé si detenerme en este tema porque yo tengo hijos adolescentes y qué sé yo, que tienen que decir que la persona que está al lado es muy mala y que ellos son distintos. Entonces, yo te pediría que tratáramos de crecer y tener un diálogo racional y adulto. Respecto de lo que dices tú, Pancho, que la mayoría de la derecha está a favor y la izquierda está en contra, tú tienes razón en un sentido. Son los partidos políticos. El 62% de los chilenos no se identifica con esos partidos políticos. Por lo tanto, los resultados de la encuesta, olvidémonos de la encuesta, de las elecciones, no están marcados por los partidos políticos. Están marcados por la gente que no siente identidad política, que no se identifica con un partido político. Y cuando hablamos de lo en contra, efectivamente, los partidos de derecha están a favor. No las personas, ni todas las personas de derecha. Si no, lo tendríamos o no. Y por último... Pero el 35% votó por republicano. Está bien, está bien, está bien. Eso es solo una precisión. Después, quiero decir... ¿Qué? Yo voté por republicanos. Eso graba. Yo voté por republicanos. Yo voté por respeto a toda la gente que está haciendo la campaña. A ver. ¿Cuál sería la falta de respeto? Las casas ciudadanas, todas las que sepan. Bueno, Pancho, podemos... Que no son de partidos políticos. Perdona, Pancho. Pancho, perdóname. Muchachos, necesito que hablen todos. Déjame terminar. Es que no saques... Tere, yo no saques... Déjame terminar. ¿A qué partido representa o a qué movimiento representa? Porque lo que yo veo... Pancho, no representa a nadie. Hablo por mí misma. Ah, listo. Dale, Tere. Eso es bien importante, Tere. Eh, eh... Listo. Muchachos, a ver. Quiero, podemos... Muchachos, yo necesito... Gonzalo, me interrumpen. De acá del frente necesito que no todo el foco sea baratero, porque si no todo el rato me va a pedir replicar y dado tampoco. Entonces, tengo que darle la palabra si la atacan todo el tiempo. Si tengo una intervención y no me interrumpen, lo único que quiero decir es que así como hay gente derecha por él a favor, hay gente derecha por él en contra. Lo cual no significa que la totalidad de los partidos de derecha vayan por él a favor, no significa que la totalidad de las personas que se identifican con esas ideas vayan por él a favor. Esa es la precisión que te estoy haciendo. Y no estoy ninguneando ni nada porque no ha sido ese mi intención. Después, quiero decir, quiero decir, quiero decir... ¿Le quiere hablar a Allen parte? Pero quiero decir, pero por favor... Quiero mucho, es más corto. Y quiero decir... Es más corto, más rápido. Y quiero decir que si vamos a jugar al matón, oye, eres extrema, me voy a sacar la foto, no sé qué. Yo no estoy para este tipo de juegos de niños. ¿Qué estás jugando? Te estoy diciendo los niños. De niños adolescentes. Tú sabes perfectamente, Gabriela, en parte... Gabriela, en parte, te estoy hablando. Tú sabes perfectamente que una buena parte de los chilenos está en contra y que esas personas no son extremas, ni son de izquierda. Extremos. Las que tú no representas. Extremos. Extremos. ¿Las que tú no representas o las que están protestando afuera? Bueno, mira, no sé. Extremos, no, Gonzalo. La que estamos protestando afuera es... Panchito, Marcos. Esperemos poco. Esperemos poco. Esperemos poco. Yo les quiero pedir a ustedes, muchachos. Si ustedes me van a pedir que la Tere no hable todo el tiempo, entonces yo les pido a ustedes cuatro, que no me encrepen a la Tere porque suena a la Tere. Ya, necesito que termine. Ya, voy a terminar. Necesito que termine. Extremos. Extremos fue sentarse a negociar nuestros votos con el Partido Comunista para empezar un proceso que nadie quería y nadie pedió. Extremos fue saltarse el previsito de entrada. Extremos fue ganar con un discurso y cambiarlo en medio del Consejo. Eso es extremo para la ciudadanía, Gabriel. Max Pavés. Eso es extremo. Max Pavés. Este intercambio que estamos viendo acá, lamentablemente confunde, distorsiona algo... Y dos cosas que pasaron hoy día, Gonzalo, y voy a volver al tema constitucional. Primero, Camila Polici detenida. Por caso convenio. Camila Polici, cierto, persona que hizo... Fundaciones. Caso fundación, octava región, con prevencería, con fondos que iban destinados a aporte de comunidad. Segundo evento del día importante. La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados del caso convenio, expresida por el diputado José Miguel Castro, vota las conclusiones, ocho contra cinco, apuntando a la responsabilidad del ministro Montes, quien creo yo que ha pasado bastante colado. Porque el ministro Montes, blindado por el Partido Socialista, lo que ha no hecho es presenciar delante de sus narices, faltando al total control, como, y dicho por la Contraloría, en distintos regiones del país, se produjo este modus operandi, avalado por, no tengo ninguna duda, Revolución Democrática, la diputada Catalina Pérez, en fin, no tengo ninguna duda, yo así lo he hecho en los medios de comunicación, que el ministro Jackson no podía no saber de qué esto se iba a utilizar, porque es demasiado evidente el modus operandi a nivel generacional. Y eso, hoy día, no lo podemos discutir, porque estamos en una pelea intestina, donde nadie en el bando del frente, de los cuatro que están al frente, ha dado un argumento constitucional para decir que este texto es malo. Y eso, me parece que es el problema que tiene el debate político chileno. Cuando hay una discusión constitucional que evidentemente confunde, porque aquí hay una realidad que es evidente, Gonzalo, los partidos políticos que apoyan al gobierno están por opción en contra y nos quieren hacer creer que el proceso constitucional se cierra. ¿Por qué? Porque este es un texto que lo que hace es distanciarse completamente de lo que Pancho Rego dice, el plurima marracho. Y eso es la verdad. Elie Rodríguez. ¿Y qué es lo que pasa? Que en el lado de acá están los partidos políticos y muchos, muchos partidarios de todos los sectores políticos que creemos que este tema se cierra con este texto votando a favor. Elie Rodríguez, después voy con Claudia Bund. Sí, mira, hay dos cosas que quiero decir, porque una de las cosas que me llama poderosamente la atención es que, Teresa, eres la tercera persona de la elite que trata de ningunearme y tratando de reality show. Bueno, te cuento que yo también tengo hijos en la casa, así que si quieres un poco de respeto de la misma manera que tú quieres respeto, de la misma forma te lo podría solicitar. Entonces lo inventes, pues. No, no estoy inventando, pero está, nuevamente está. Si inventas, no te victimizas. La distinto, ¿vas a interrumpir y vas a dejar hablar o el respeto es solo hacia ti? Ya, a ver. El respeto es solo hacia ti. A ver, muchachos, por favor, les pedí. Pero Gonzalo, si no me dejas hablar y no me dejas desarrollar... Sí, pero es que si estás todo el rato buscándola también, entonces al final... Perdón, pero es muy simple, ¿no? Vamos, Gonzalo. Ya, vamos. Esto es muy simple. Ya, vamos, vamos, necesito que se apure. El rechazo, el rechazo en este minuto, según Teresa Marinovich, tiene distintos motivos. La izquierda lo podemos esperar, él en contra. Él en contra de la izquierda la podemos entender, porque finalmente eso es lo que están buscando. Que Gabriel Boric va en contra, Camila Vallejo en contra, Giorgio Jackson en contra, Vlado Mirosevic en contra, oficialismo completo en contra. Por lo tanto, cuando Teresa Marinovich genera, y lo tengo que decir a ella, porque ella es de la extrema derecha, es decir, como yo le puse el nombre, de la derecha radical. Y cuando se generan videos en redes sociales tratando de engañar a la gente con su interfugio legal, interpretación indebida, como por ejemplo, que en esta propuesta constitucional no hay igualdad ante la ley, definitivamente, Teresa, yo prefiero que este programa sea un reality show y bueno, eres una panelista más de este reality show. Claudia Punt, Claudia Punt. A ver, yo quiero llamar a que traduzcamos el debate hoy día en aspectos concretos de este nuevo proyecto constitucional. Si este proyecto constitucional nos representa o no nos representa y si es capaz de dar respuesta a las necesidades que tiene la ciudadanía toda hoy día. Y cuando uno conversa con la gente, así como conversaba con Alejandra en la feria, te das cuenta que la credibilidad que tenemos los políticos hoy día por cosas como las que estamos viendo en este mismo panel hace que la gente hoy día no nos crea tanto y se traduzca en finalmente debates que miran los intereses personales por sobre los intereses colectivos. Entonces, desde ahí hoy día yo creo que tenemos que centrar en el debate constitucional. Este texto no garantiza los derechos de los trabajadores, no garantiza los derechos de las mujeres, no nos va a garantizar mejores y más viviendas y por tanto es una constitución que extrema aún más el neoliberalismo que es la constitución que tenemos en la actualidad. Entonces, tenemos que ser capaces de instalar una discusión política. Yo no quiero una constitución a cualquier precio por cambiar la constitución. Quiero una constitución que nos represente a todos y esta claramente no nos representa. A ver, Pancho Redo, yo quiero ser bien directo con mi amiga La Tere porque porque nosotros somos porque a mí me gusta el debate directo y a La Tere también le gusta el debate directo y acá ninguno de los dos se victimiza y ninguno saca a la barra brada. ¡No! De una para otra como corresponde hacerlo en un debate y me gusta hacerlo con respeto también. Entonces, no te voy a decir ningún calificativo porque creo que están de mano porque hacemos hace mucho tiempo para eso. Lo que yo sí estoy viendo y lo que te voy a pedir es honestidad respecto a los argumentos y no tergiversar argumentos que son bastante claritos como los que yo estoy citando en televisión porque estoy diciendo de partidos y de definición política y de entidad de cada partido y lo que representan y estoy sumando también a los movimientos ciudadanos. Si tú quieres replicar eso y decirme conceptualmente cómo tú me vas a rebatir que esa derecha está presente ¿por qué no están los conservadores? ¿por qué no están los nacionalistas? ¿por qué no están los socios cristianos? ¿por qué no están los anticomunistas? ¿por qué se pueden incorporar los libertarios? ¿o por qué el argumento de fondo de verdad sería decirme por qué un libertario debería votar en contra independiente, si es minarquista o narcocapitalista perfecto es una buena discusión pero entremos en esa discusión y eso es lo que primero que te va a pedir honestidad y lo segundo Tere cuando tú quieres hacer esta categoría de decir acá la derecha los partidos tradicionales bueno yo te puedo replicar bastante simple y te lo acabo de decir yo no sé a quién representas más allá de Tere Marino It's Football Club no sé a quién representa más allá de la Tere que hace sus videos comunicacionales no sé cuánto partido hay detrás y tú me lo acabas de decir a nadie entonces mi conclusión Tere es que a mí al menos me gustan los proyectos colectivos lo que yo estoy viendo en ti y te lo digo de forma directa con el cariño que te tengo es personalismo ¿cómo quiere que no le conteste? personalismo no conteste me callo lo que yo veo Tere es personalismo porque no he visto críticas jurídicas doctrinarias conceptuales para debatirme por qué esa mentira que inventaron de que el Estado Socialista y el Derecho es igual a Estado Socialista no me has planteado una en este programa y eso es lo que a mí me interesa Tere porque el resto me da lo mismo me interesa lo conceptual me interesa las ideas no los personalismos propios de cada persona que puede salir y tener 100.000 seguidores en Instagram estamos viendo ideas y la derecha está defendiendo ideas como la libertad de elección por favor Tere con la libertad de elección yo sé lo que me vas a decir ya sé lo que me vas a decir ya sé lo que me vas a decir yo sé que tienes un panel que te están interpelando todo y que necesitas responder yo sé lo que Tere yo sé lo que me quiere decir quiero que hable Dauno voy a pasar para allá yo creo que es importante aclarar ciertas cosas para no generar confusiones cuando Marino Vich dice que está en contra lo hace para defender la actual constitución para defender los 30 años el legado de la dictadura como llamamos cuando al frente votan a favor es para defender el orden actual es para defender los 30 años es para defender silencio por favor defiende la constitución de los cuatro generales por favor votan a uno a mí no me asocies silencio con esa frase porque mira yo vengo a este mira vuelvo a insistir vuelvo a insistir vuelvo a insistir a ver mutéame mutéame a ver mutéame el empate mutéame el empate está muteado está muteado siga mira para aclarar estoy muy tranquilo estoy muy tranquilo para aclarar Marino Vich vota en contra porque defiende la actual constitución la herencia de la dictadura de los 30 años la gente al frente vota a favor más o menos por los mismos motivos porque defienden los 30 años difieren una decisión táctica respecto al voto nosotros y yo en particular vengo a este programa a enfrentarme a la gente de acá al frente y también acá a los de al lado evidentemente incluido también al mismo gobierno de manera independiente al gobierno porque hay una diferencia sideral nosotros votamos en contra y aquí voy al contenido porque Max decía que nadie necesitó contenido yo cité un artículo en particular nosotros votamos en contra por el contenido de esta constitución que contiene ataques en contra de las grandes mayorías porque es una reedición de la actual constitución porque viene a fortalecer la AFP la ISAPR el saqueo del medio ambiente la precarización laboral y finalmente porque creemos que no basta con votar en contra por eso hemos estado siempre en contra del conjunto del fraude y creemos que es necesario continuar la pelea en contra de toda la herencia de la dictadura militar y para eso va a haber que enfrentar a los de al frente a la señora de acá al lado y hacerlo de manera independiente a ver Max Pabé usted quiere preguntarle algo de Downo yo como una es una cosa bien notable porque lo que hace Downo no es darme ningún argumento constitucional lo que hace Downo es dar una serie de consignas que no tienen relación con el texto que tiene en sus manos ¿artículo? entonces ¿te lo leo de nuevo? no, no, si ya lo leíste me voy a hacer cargo de eso lo que dice el texto lo que dice el texto que tú leíste Downo dice simplemente que las personas van a ser dueñas de su cotización van a ser dueñas de sus ahorros previsionales ¿y qué significa eso hoy? y que pueden optar entre una entidad pública o una entidad privada para que administren y recauden administren e inviertan los fondos ¿qué parte no, no es lo mismo ¿qué parte de eso precariza a los trabajadores? al contrario los fortalece porque impide que personas que piensan como tú tomen esos ahorros previsionales para otros fines distintos y te quiero hacer una pregunta tú vas a votar en contra entonces la pregunta es tú da un otótor ¿estás disponible a decirle al país que tú nunca más vas a revelar el tema constitucional? te pido que lo digas ahora a la camarada mira es que esa pregunta ese poncho a mí no me cae entonces ese poncho a mí no me cae ahí está la prueba más fiaciente que la izquierda no se le puede creer yo lo diga yo sí ¿ustedes lo dirían? la derecha podría firmarlo yo lo firmo a ver yo puedo responder algo como miembro del partido de la democracia nosotros hemos sido bueno el partido de la democracia dijo aprobar una reforma o sea lo que sabemos a ver a ver a ver muchachos ordenémonos al empate porque te metes la boca yo quiero que no te rompí perdone yo a la mi querida Tere Marinovich no la he interrumpido en ningún momento lo que sí me parece yo afirmo y por eso mismo estoy defendiendo este fin del proceso de que al menos el partido de la democracia no está disponible ni con sus senadores ni con sus diputados ni con su dirigencia abrir otro proceso constituyente los que tú tienes al lado Tere no están dispuestos a firmar eso esa es la diferencia y voy a responder no te voy a responder a ti le voy a responder a Dauno Dauno es fantástico porque Dauno yo la vez pasada lo celebraba porque era un tipo consecuente en el rechazo y en el apruebo votó nulo porque no le parecía que ni el texto que se estaba proponiendo ni el que venía era bueno no le parecía que la constitución del 80 era buena ni le parecía que el texto y sacó buena votación de los nulos el nulo sacó 70.000 votos le fue bien pero ahora yo no puedo entender que Dauno ocupe a la misma razón la misma disposición como decimos los abogados esto quiere decir que no puedo entender que Dauno esté en contra de este texto pero esté en contra de mantener la constitución de los cuatro generales la de 1980 esa que profundiza el neoliberalismo y todo lo demás si Dauno pudiese explicarme eso a mi me encantaría y por último a Claudia la Claudia aquí dice muy suelta de cuerpo esta es una constitución que no protege a las mujeres esta es la constitución que más nombra a las mujeres en la historia de Chile no solamente la constitución actual lo hace una sola vez sino que aquí establece déjame terminar Claudia porque yo tampoco te interrumpí establece el derecho de variedad de entrada el de salir a las próximas dos elecciones establece la igualdad para acceder a cargos públicos establece el cuidado y los derechos la corresponsabilidad de los padres y los hijos establece igualdad remuneracional o sea perdón Claudia con calma porque esa los chilenos ya no se la compran y por último decir que que los chilenos sean dueños de sus ahorros es algo que sí como aquí me citaron las encuestas hace un rato si hay algo en que las encuestas no han fallado es que la gente está de acuerdo con que nosotros seamos dueños de nuestros ahorros previsionales yo le pregunto señor o señora en su casa usted está de acuerdo con eso o no perdone el fruto de mi trabajo así como el fruto de la casa la única que me compré producto de mi trabajo usted no tiene derecho a no pagar contribuciones y no estoy hablando de los más ricos porque eso no es lo que dice la constitución eso es lo que quieren decir ellos además lo hace progresivamente entonces leamos el texto y pongámonos serio para analizar el texto constitucional porque lo que están diciendo y voy a hacer la salvea lo que dice la gente de la izquierda más dura son mentiras lo que dice la Tere es algo que no entiendo que es distinto Claudia ya voy para allá ya voy para allá aguanta un poquito Tere Claudia a ver gracias por invitarme al programa de Tere Marino quiero decirlo pero bueno hoy día hoy día también tenemos una reforma de pensiones a puerta en el congreso y esta reforma de pensiones que suspendió reforma de pensiones que suspendió el gobierno a la espera de que se resuelva constitucionalmente o sea este gobierno no sabiendo el cronograma constitucional lo termina el embate para que hable la Claudia lo que quiero decir con esto que hoy día hay múltiples temáticas que las podemos resolver con cambios normativos y eso no nos amarra a tener una constitución como esta que está muy mal redactada Gustavo Lorca Gustavo Lorca usted no ha hablado nada a ver sí a ver varias cosas cuando uno y eso hay que explicárselo a las personas cuando uno constitucionaliza por una norma en la constitución la constitución imagina una pirámide la constitución está arriba todo el ordenamiento jurídico toda la legislación y todo el ordenamiento jurídico debe ser consistente con la constitución por algo se le llama la carta magna por lo tanto cuando usted establece un sistema por ejemplo cuando usted establece que las cotizaciones serán de propiedad del afiliado establece la imposibilidad de generar con esos ahorros un sistema distinto y cuál es la falacia la falacia es que cuando se dice que puede hacer el estado quien en una institución estatal o en una institución privada Max sabe Max sabe porque estuvo en el proceso y como técnico sabe que efectivamente eso para que eso ocurra el estado tendría que crear una AFP o un organismo estatal idéntico a las AFP y por qué porque sería la única forma de asegurar constitucionalmente la igualdad de competencia entre entes que se dedican a lo mismo de hecho las normas de orden público económico es decir las normas que regulan la propiedad son normas mucho más estrictas y más complejas de administrar que las que existen en la actual constitución del 80 y por último quiero señalar que quiero señalar que no es cierto que no existan argumentos del estado social de derechos que fue un principio que se respetó y que se dejó en la constitución es un principio o es un pilar que tiene una serie de camisas de fuerza establecidas entre otras cosas por el aseguramiento del rol subsidiario del estado en el mismo artículo primero número 4 y adicionalmente por las normas de orden público económico existentes que regulan por ejemplo en el caso del derecho al agua se dice que el derecho al agua tiene como primordial uso el consumo humano pero resulta que en el artículo 12 transitorio pero por ejemplo el artículo 12 transitorio asegura que asegura que el agua y los derechos de aprovechamiento del agua se van a regir por la actual ley es decir la actual ley los actuales derechos propietarios de los derechos de aprovechamiento de agua son los que tienen el problema hídrico en este país eso es lo que va a pasar Gustavo Lorca yo no puedo creer que hayas argumentado argumentado la propuesta como errónea la propuesta del gobierno para la reforma de pensiones la reforma de pensiones que propone el gobierno es un pila es la existencia de un sistema público y un sistema privado y el derecho que la gente escoja y crea una institución la gestora que lo que hace es lo mismo que una AFP con otro nombre la gestora lo único que hace son locatos de administración no engañes a la gente a ver está equivocado pero déjame terminar no, lee la reforma y esa es propuesta de tu gobierno de tu gobierno es la propuesta de tu gobierno pero es más allá pero vamos más allá pero más allá espérate van más allá van más allá de esto lo que ustedes están tratando de argumentar es lo que todos los chilenos han pedido el derecho a escoger si yo quiero un sistema privado tengo el derecho a escoger el sistema privado y sabes por qué si tengo derecho a escoger donde yo quiero poner la plata de mis cotizaciones porque el estado lo que está buscando es una es un sistema de reparto con cuentas nocionales que significa eso que sus cotizaciones previsionales el estado las invierte las utiliza y el día de mañana si el estado tiene o no la plata yo no puedo disponer de ella para la vejez por lo tanto lo que ustedes de la izquierda proponen no es correcta pero lo que tú estás leyendo y que está propuesto acá es lo que la gente quiere y lo que se habló en la comisión de expertos de la propuesta de previsión así que está equivocado primero le quiero dar razón a Gabriela en parte en el sentido que yo no me presto yo estoy por él en contra pero no estoy dispuesta a mentir para que gana la opción que quiero este texto tiene y consagra la paridad en todas sus dimensiones paridad de entrada paridad de salida en una norma transitoria ciertos principios que podrían interpretarse como justificante o validante de la paridad de salida perpetua paridad o intervención del Estado bueno de lo mismo pero paridad o intervención del Estado para lograr participación igualitaria de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida nacional o sea tú tienes razón en términos en ese sentido me parece que es deshonesto independiente que tú vayas en contra yo voy en contra es deshonesto decir que eso no está está derecho es una de las razones por las cuales yo voy en contra dicho eso yo lo que te quise decir Pancho Rego a quien quiero tanto es que una cosa son las personas que tienen ideas de derecha que son X cantidad de personas en Chile y otras personas son los partidos que defienden supuestamente esas ideas y que reclutan o aglutinan a un grupo de personas perfecto eso está muy bien lo que te quiero decir es que la mayoría de los chilenos no se siente identificado con partidos políticos ya por tanto no me parece justo que tú digas que la gente que es de derecha está por a la favor eso no es verdad el por el en contra perdón la gente que está en contra hay de izquierda de derecha de centro y personas que ni siquiera tienen una identidad política y sabes por qué porque personas entre otras de tu partido ocho personas de dirigentes o representantes de los partidos políticos ocho representantes de partidos políticos cinco de ellos habían estado por el apruebo Pancho se encerraron durante cien días a negociar un segundo proceso que nadie quería ni pidió se saltaron previsitos eso sí que es arrogarse una representación que nadie les dio Pancho yo no sé a quién represento tú me dices que ya la señora que tiene video y hace youtube ya la youtube en la twitter fui a una elección me fue bien saqué una buena cantidad de votos hoy día no digo que represento a alguien porque no he sido elegida no tengo un cargo de elección popular pero me da la impresión de que hay gente que se siente representada me ha confirmado todos los puntos que te dije me da la impresión de que hay gente que se siente representada yo creo que los que sí abusaron los que no representaban no tenían derecho a representar fueron los que se encerraron y armaron esta cuestión y hoy día el en contra el en contra Pancho es eso es el en contra a esta cocina es el en contra al no plebiscito de entrada ya se hace el en contra Max Pabé Max Pabé Max Pabé me da la impresión